Lo que va a suceder entre el 21 y el 25 es un acercamiento visual de los dos principales planetas, los más grandes del Sistema Solar, que son Júpiter y Saturno, que se ven todas las noches, ya estamos viendo noche a noche cómo se van acercando. Es una cuestión de perspectiva nada más, porque todos los planetas están como la Tierra, en lo que se llama plano del Sistema Solar, que es la eclíptica, que es el camino que recorre el Sol durante el día, uno ahí va a encontrar los planetas. Entonces, por los movimientos de los planetas, en el caso de Júpiter, casi 10 años para darle una vuelta al Sol, Saturno casi 30 años, y nosotros en un año. Entonces, a medida que nos vamos moviendo nosotros, va cambiando la posición de los planetas vistos desde la Tierra. Entonces, se producen lo que se llama conjunciones. Todos los años hay conjunciones. Las conjunciones pueden ser entre la Luna y planetas, puede ser una conjunción entre la Luna y una estrella, o entre planetas entre ellos, o planetas con alguna estrella brillante. Entonces, lo que está sucediendo ahora es un acercamiento de estos dos cuerpos, que se ven todas las noches, que van a formar como una estrella doble en el cielo. Y eso que dicen que se repite la estrella de Belén de hace 800 años, es una ridiculez. En realidad, lo que se está repitiendo, de acuerdo a hoy en día con las computadoras, se hacen esos cálculos, es que ese acercamiento que vamos a tener nosotros ahora, sucedió hace ocho días, en la edad media, hace 800 años, de manera igual, pero hace 800 años no existió ninguna estrella de Belén. La que conocemos anecdóticamente es la que sucedió hace más de 2.000 años. Que puede haber sido, perdón, puede haber sido una conjunción, porque no hay un antecedente científico demostrable si realmente existió o no la estrella de Belén. Jorge, ¿este fenómeno se va a poder ver a simple vista? ¿Aquí en Santa Fe lo vamos a poder observar? En todo el mundo, en todo el mundo, sí. Todos los planetas se ven en todo el mundo a simple vista.